Bueno, para esta investigación nos encontramos con el señor Mauricio Berguel, el cual es el distribuidor principal del trabajo de mis papás. Esta es una veterinaria y la empresa de él se llama Animals, Animals Limitada. Entonces, bueno, acá me encuentro con el señor Mauricio. Listo, Mauricio, ¿cómo está? Bien, gracias. Perfecto, entonces, para comenzar, mencióneme esos cinco problemas principales que encuentra en la empresa, mencionados como en la cadena de suministros o en el proceso logístico de entregas y distribución de los pedidos. Bueno, a veces el problema radica en el desabastecimiento no por sí de nosotros, sino de los laboratorios. Que hay productos que exigen cierta demanda a nivel del mercado, pero no alcanzan a suministrarlos o los lotes que mandan para Colombia en productos internacionales. A veces los lotes que llegan acá no son suficientes para cubrir la demanda. Entonces, hay una sobredemanda en el producto y escasea hasta dos, tres meses, hasta puede escasear un año. Claro, y respecto a eso, ¿de qué manera ustedes encuentran como empresa una solución? Pues empezamos a buscar opciones con otros laboratorios de producción nacional, a ver si se puede suplir con eficacia los mismos productos. Ya. ¿Cuál sería el segundo problema, don Mauricio? El segundo problema, los temas de comunicación. De comunicación, desafortunadamente, a veces se trabaja con el tema de manejo de internet y todas esas cosas, entonces ya se ha tecnificado tanto que cuando se cae la señal de internet, se colapsa todo. Como ahorita me estaba comentando, Mauricio, en este momento. Ahorita estoy precisamente cursando un problema logístico de comunicación. Entonces, no podemos ingresar al sistema, no se puede facturar nada. Estamos averiguando qué es lo que está pasando. Entonces, eso a veces pasa por el proveedor de internet. Y ahí, ¿cómo tratan de solucionar eso? Pues a veces hay días, hasta que no solucionan el tercero, no hay capacidad de poder solucionar el tema. Y eso ya es como algo muy externo que se sale como de las manos a veces. Exactamente, porque como todo eso ahorita está un mancomunado a facturación electrónica y la DIAN y todas esas cosas. Entonces, obviamente, todo tiene que erradicarse por medio de internet para la facturación electrónica. Entonces, ahí es donde se genera ese problema tan grave. Perfecto, Mauricio. ¿Cuál sería ese tercer problema? Tercer problema que nosotros tenemos así como en una empresa, a veces el despacho de suministros. Ok. Que, por ejemplo, a veces no alcanza o en eventos no alcanzamos a tener tanto personal o no se visualiza el tema de que tener una reacción tan buena a la venta. Entonces, a veces nos quedamos, se nos atrasan los temas de despachos. Pero entonces, ahí cuando se, como dicen, hecha el mal, se echa la cura. Entonces, pues ahí aumentan, pues, a veces aumentan los tiempos de facturación y todas esas cosas para que Bodega pueda dar el tema para poder cumplir a los clientes. Que, pues nosotros, como empresa, siempre procuramos tener a más tardar en 24 horas el pedido. Y, pues, se le ha mejorado ese tema para cumplirle a los clientes. Listo, Mauricio. Perfecto. ¿Cuál sería ese cuarto, cuarto, sí? Cuarto, vamos a ver, cuarto. ¿Quinto? ¿Cuál sería ese quinto problema, don Mauricio? Pues, ¿cuál es? La competencia. Uy, sí. Sí, definitivamente. Y, desafortunadamente, están, ahorita, llegado acá a Bogotá o acá a las zonas, están llegando mucha competencia de otras regiones. Entonces, obviamente, pues, ahí ya empiezan a competir con, no con servicios, sino con precio. Y también eso va de la mano como de la escasez de los suministros y los productos. Exactamente. Entonces, a veces, si usted tiene el producto o ellos no lo tienen, pues, le piden a uno. Pero, a veces, ellos se demoran un poco más. Entonces, pues, ahí es donde también se genera la infidelidad que yo digo. Claro. En cuanto a esos distribuidores. Sí, listo, Mauricio. Eso también va de la mano como que todos empiezan a bajar el precio y cada vez va más abajo, más abajo. Empiezan a bajar precio, empiezan a bajar precio y, como dicen ya, los márgenes de utilidad no son rentables. Entonces, ahí es donde empiezan a haber recortes de personal y todas esas cosas. Y hay empresas que se vuelven inviables. Claro, sí. A futuro, porque, pues, no cubren ese margen. Entonces, pues, ahí sí, como dicen, se terminan quebrando tiempo a muy corto tiempo. ¿Y de qué manera ustedes enfrentan ese problema? Pues, nosotros, a veces, lanzamos promociones, descuentos, pero, pues, normalmente, la empresa, eso sí, siempre intenta proteger el margen porque, pues, obviamente, es de ahí a donde es sacada para los empleados. Entonces, ahí ellos prefieren no regalar la mercancía para no generar ese problema o no entrar en ese juego. Sí, claro. Ahí ya afectaría bastante la empresa. Sí, claro. Entonces, por eso no, prefieren no entrar en ese juego porque afecta totalmente la rentabilidad y empieza, pues, hacia futuro, no inmediatamente, sino a futuro es cuando se ven los problemas. Listo. Listo, don Mauricio, eso sería todo. Le agradezco mucho por su atención y por sus respuestas.